¿Qué tal amigos de Iberoamérica al día? Un placer saludarlos, soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. Cinco países de Iberoamérica ya han ganado medallas en la Universidad Mundial Taipei 2017. Veamos quién ganó este día en una buena jornada para la delegación mexicana. La pareja conformada por Aranza Chávez y Melanie Hernández se colgó el oro, el tercero para México, desde el trampolín de los tres metros sincronizados. En tiro con arco, Alejandra Valencia Trujillo se colgó el bronce en la categoría femenil individual y también en la categoría de mixtos junto a Jorge Nevares. En Taekwondo, Brisaida Costa se quedó con la tercera posición en la categoría de más de 73 kilogramos, mientras que en la categoría de menos de 62, Melisa Oviedo también se quedó con el bronce. En más actividad, Brasil también tuvo una buena jornada a conseguir la medalla de plata en Taekwondo de la mano de Caizón de Andrés Iqueira. En la categoría de más de 87 kilos, esto tras caer ante el ruso Rafael Aukaev. En la categoría de equipos varonil, Brasil también se colgó una medalla, esto en el judo, pero fue de bronce al derrotar al equipo de Polonia. Semifinales de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport. Les comentábamos que Canadá sigue enfrentando a Japón y aquí el perdedor se enfrenta a México en estos momentos. Estamos en la parte alta de la cuarta entrada en estos momentos. México le está ganando dos carreras a uno a Canadá. El que gane estará enfrentando a Japón en la final internacional de esta Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport, allá en Pensilvania, en los Estados Unidos. En el Tour Mundial Finals de Vólibol de Playa en Hamburgo, Alemania, las brasileñas Larisa Franza, Maestrini y Talita D'Arrocha en Túnez cayeron 0-2 ante las estadounidenses Summer Rose y Brooke Swett ante André Loyola, Stein y Evandro González. Olivera superaron a los rusos Nikita Liamin y Vrasheska Krasninkov con marcador de 2-0. Agatha Bednarzouk y Eduardo Santos superaron a las norteamericanas Frendik y Ross por 2-0. Semifinales del Mundial de Vólibol son 23 en Egipto. En un peleado juego, Rusia se impuso a Brasil en un largo juego de 7 sets con marcador de 4-3, mientras que Argentina superó a Cuba. Así que por lo menos Argentina está del otro lado y estará disputando la gran final ante Rusia. En Glasgow, Escocia, continúa el campeonato mundial de badminton. Dos españolas en acción, Carolina Marín se impuso 21-7 y 21-11 a Mia Bitsfeld de Dinamarca, mientras que Beatriz Corrales no pudo con la China, Sun Yu, quien se quedó con la victoria 2-1. Hasta aquí la información deportiva, nos vemos el próximo lunes. Buen fin de semana, reviso con ustedes, Omar Ana Cristina. Gracias.